Este es el que se daña y ya lo último, comienza a dejarme pasar líquido refrigerante, ya sea por el centro de este pasador, de este abastagón, al aceite, o por acá puesto el rústico de acá también no me bota, pero este orificio también me bota el líquido refrigerante, entonces comienza a dejar un charco en el suelo toda hora. Aquí tenemos ya todas las piezas de la bomba, voy a ir a la casa matriz, consigo el sello mecánico para armarla. Bueno, entonces para cambiar el sello mecánico necesitamos sacar esta parte de acá, este centro que es un sello metálico, este sello metálico hace parte de este conjunto de acá, el sello mecánico, esta parte internamente sella allá abajo y está pegado con un pegante, con un pegamento. Necesitamos retirar esta de acá y en este lado de acá adentro, podemos mirar bien, tiene internamente también un retenedor, aquí contra el borde de acá, contra esta carcasa de acá tiene un retenedor. Entonces nos toca bajar y cuando compremos el sello mecánico compramos también el retenedor de la bomba del líquido refrigerante, la bomba del agua, la compramos de ahí de una vez. Entonces vamos a empujar de acá para allá, le vamos a dar con un hierrito aquí adentro para retirar de una vez el retenedor que está en el lado de ahí. Entonces voy a hacerla sacar de aquí para hacia acá. Esta es la referencia del retenedor que viene al lado de acá. Este de acá. Este es el retenedor del medio, este es nuevo. Este es el viejo. Y aquí tenemos el sello mecánico que retiramos. Esta es la coca. Este viene aquí así. Y aquí ya es donde me dice ya ese borde, el borde aquí del rotor, ese de acá también toca sacarlo. Y se cambia de este junto con este. Entonces este retenedor viene metido ahí al fondo y viene así de esta manera. Así hacia el fondo. Y miremos que ya en esta parte de acá abajo, acá tiene este roto de halo. Y aquí tiene otro rotico, este de acá. Estos rotos son hechos de adrede para que no se me mezcle el líquido refrigerante con el aceite. De aquí para adentro es puro aceite, el aceite del motor. Ahí está metido. Y de acá este roto de este retenedor hacia acá hacia afuera, el líquido refrigerante. Por eso tenemos que tener este sello mecánico para que no se me mezcle nunca el líquido refrigerante con el aceite del motor. Cuando se me daña este sello mecánico, cuando se me daña este sello, o sea que por acá, por este lado de acá, ya se me pasa el líquido hacia este centro de acá. Ahora, ella comienza a botar líquido refrigerante por este orificio de acá, por este roto. Entonces me lo bota y por eso es que la moto me va a dejar un charquito siempre en el suelo del líquido refrigerante que sale por los lados de la bomba. Ahí está el rotito, es mejor no taparlo. La gente lo tapa con silicona que porque para ahí está botando líquido, no. Hay que cambiar el sello mecánico. Y si lo tapan es posible que ya se me pase el líquido refrigerante. Después se me salta el retenedor y ahí sí se me me está con el aceite. Entonces, listo, ya monté el retenedor. Recuerden que este centro, este pasador, este eje central de la bomba, pasa hacia allá. En caso tal de que de pronto se me pase aceite del motor por el centro de este eje, o sea que el retenedor no lo deje pasar, me lo bota por ese orificio que está ahí, por el roto. El roto acá. Por este roto que está acá me botaría el aceite, en caso tal de que se me pase. Y si el sello mecánico está bueno, este sello no me dejaría pasar líquido, el aceite hacia el líquido refrigerante. O viceversa, en caso tal de que este sello mecánico esté malo, se me dañe. Entonces me voy a dejar pasar líquido refrigerante por el centro de este, este viene montado acá. Entonces se me pasa líquido refrigerante acá, a esta cámara de acá adentro. Y me lo va a botar por el mismo orificio. Este es un orificio de salida, de desfogue, para que no se me vaya el líquido refrigerante hacia el motor y mañe el aceite. Estas son las pruebas de saber si el sello mecánico está malo. Si me bota aceite por acá, es el retenedor y también hay que agregar el sello mecánico. Y si se me bota por acá líquido refrigerante, es líquido también el sello mecánico. Ahora sí, vamos a montar después el sello mecánico, aquí lo tenemos. Esta es la referencia con la que se pide en la casa matriz. El sello mecánico, esta coquita, miremosla, viene metido así hacia adentro. Este resorte aquí abajo tiene este caucho. Y este caucho, este caucho adentro está pegado con un pegamento. Entonces, esto no despega de acá. Esta no la puedo despegar de ahí. Listo, no la voy a despegar. Está pegado con un pegamento de abajo para que no se me pase tampoco el líquido por el centro de este. Me queda aquí por este centro de acá. Lo vamos a meter este acá. Lo metemos. Después de que le vamos a limpiar bien el viejo, que no me quede por el residuos de pegamento del viejo. Para meter este. Este sello mecánico entra muy sencillo, vea. Solamente es presentarlo acá. Le metí una copa gruesa en ese asiento. Y simplemente refiriendo golpes con el martillo hasta que me entró hasta el asiento. Mire, si hay que carme bien parejo. Entrarme hasta el asiento, vea. Ahí está. Eso es todo. Ahora sí vamos a retirar. Este de acá, le metemos una reventa por debajito y le hacemos puercita. Ya nos sale este. Y le ponemos el nuevo. Le ponemos el nuevo, que es este. Va en el mismo sentido. La parte blanca va a ir a sacarse afuera. Yo solamente le metí esta herramienta por un borde, por la mitad, por el centro. Y sale muy fácil. Y este también es muy fácil de presentarlo. Limpiamos bien este borde de acá. Lo presentamos. Y eso es todo, vea. Eso es todo. Ahora sí, ya es cuestión de armar. Vamos a echarle sellante por este borde de acá. Puede ser silicona por todo este borde. Para que no me quede botando líquido por la mitad de los dos. Vamos a montar otra vez ya. Vamos a seguir con el proceso. Entonces acá solamente es meter el pasador central de la bomba. Sale hasta acá. Y le monto el rotor acá. Este rotor, recuerda que tiene un lado. Aquí tiene unos cuadrantes. Y este también tiene un cuadrante, vea. Va a entrar en este sentido. Y luego le vamos a meter el tornillo. Este tornillo le va a aplicar fuerza alta. Mucho cuidado. Esto no se puede dejar sin montarle trabar rosca. Listo, fuerza alta. Y le dejamos bien apretada. Y eso es todo. Ahora solamente es aplicarle silicona en estos dos sellos. En los dos. Para que no me vaya a estar botando por ahí ya. Así que por último le voy a ponerse un rin nuevo. Ahora sí las presentamos en las dos carcasas. Las dos mitades. Y ponemos los tornillos. Por último. Ponemos el rin nuevo. Lo cambiamos, le ponemos el rin nuevo. Y recuerden que la vamos a meter allá adentro. Entonces como podemos mirar. El centro del eje, este eje va a entrar en ese otro eje que está allá. Este es el hembra. Y ahí tenemos el macho. Entonces vamos a mirar en qué posición está ese. Y acomodamos este eje de la misma manera. Esta bomba va a entrar. Así. Entonces llegamos a colocar este eje. Esta muestra que está acá. Alineada con la de adentro. Para presentarla y meterle ahí sin poner los tornillos. Y el tornillo acá. Y acá abajo. Son estos dos de nuevo acá. Y recuerden dejar todo muy bien apretado. Y ya tenemos pues. La bomba del agua montada. Apretamos el tornillo acá. El tornillo acá. Y los de los lados bien apretados. Todo listo. Ahora solamente vamos a montar mangueras. Esta es la entrada del agua. La que viene acá. Esta es la que el radiador viene acá. Y esta es la salida de la bomba. Que es la que viene acá. Que entra en los cilindros. Para que comience a extraerme la temperatura. De los pistones. De los cilindros. Ahora solo es que estoy de la terminal de armar acá. Echar el líquido refrigerante nuevo. Y prenderla.